15 minutos pasaron de las 8 de la noche y ya estamos en el estudio como habíamos anticipado con la compañía de Salo Vaz, bajista de Scorpia, banda que estábamos escuchando recién, que estaban viendo, quienes están en el Twitch, en el clip Mi Voz, ya vamos a pasar a Argonautas, que es el último del que vamos a hablar también, pero le doy la bienvenida a Salo, buenas noches, bienvenida al estudio de La Gráfica, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamarme a venir acá. Un placer, un placer, yo fui desandando el camino, Fundamentalistas Mono, Mike Cook, el papá de Valentina, y a través de él llegué a Scorpia, que ya la venía escuchando porque son una banda, recién hablábamos fuera del aire, muy joven, pero que ha hecho mucho ruido en estos 3 añitos, entonces ya la tenía ahí como en el radar y dije, bueno, vamos a escucharlos, escucharlas. Y me encontré con un sonido bastante interesante porque no apuntaron a un sonido tradicional que esté sonando hoy en las bandas de rock, son del palo, uno diría, medio una especie de grange bioplatense, se podría definir. Ah, qué bueno. Va por ahí, me parece, ¿no? Sí, 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 es verdad, no, no, quisimos, justo se dio de que veníamos de distintas influencias, entonces quisimos no encasillarnos en ninguna, así que Valen venía del hip hop, también había hecho trap a lo último, y tuvo esa etapa rockera, y Rocío y yo somos rock 70 y 90, de siempre, a mí también me gusta mucho el metal. Entonces quisimos como fusionar y probar qué onda y que justamente escuchar o un EP o disco o venir a vernos en vivo, no sé, algo como todo lo mismo, ¿viste? Como que tiene distintas matices. Son muy distintos los temas entre sí. Son muy distintos los temas y genera, eso es lo que nos dicen en realidad, que el oído no se cansa, ¿viste? También. Bien, entonces está buenísimo, está buenísimo. Ustedes comenzaron a ensayar en la pandemia, lo cual decíamos también recién mientras charlábamos fuera del aire, fue un escenario raro, pero que para ustedes de alguna forma fue provechoso, ¿no?, tener ese tiempo para consolidar el trío. Sí, tal cual, el primer año le metimos a pleno, al principio empezamos ensayando con temas de Valentina Solista, y después ya empezamos a componer, y bueno, aprovechamos de ensayar tres veces por semana, le metimos, desde el primer día en realidad hasta hoy, le metemos siempre a full, 24 horas, y hacemos todo a las tres, nos dividimos en áreas, a veces es agotador obviamente, pero es así como funciona, de que la gente dice, ay, ya las tengo escuchadas, o me llamó la atención, o tal me dijo que venga, y está buenísimo también porque viene como, la franja etaria es muy amplia, ¿viste?, vienen desde niños y niñas hasta personas grandes, tercera edad, de todo, o sea, no, y eso está bueno también, ¿viste?, en general. Es un sonido que, como decíamos recién, es muy amplio, y ese tamiz que, vos decías recién que Valentina tiene un pasado de recorrido en el hip hop, en el trap, y eso lo juega en algunos de los temas de la banda, y creo que eso también lo hace quizá más cercano a las generaciones más jóvenes, ¿no?, que están más familiarizadas con ese estilo. Sí, sí, tal cual, de hecho, bandas hoy en día de trap, generalmente recurren al músico de rock, ¿no?, para tocar en vivo, así que se ve ahí, sigue estando la fusión, y a la vez, como la memoria hacia los 90, ¿no?, de mezclar el rock con el rap, de bandas como Rage, por ejemplo, que, bueno, ojalá sea Rage, yo era una putada muy alta, ¿no?, pero, pero, bueno, nos gusta, nos gusta fusionar y irnos al soul, y hacer reggae, ¿viste?, para mí, en lo personal, fue un desafío total, porque siempre venía de tocar más o menos lo mismo, o más rock stoner, pero esto me abrió un mundo de posibilidades, realmente. Ustedes ya se conocían, se conocieron justo en la previa de armar este proyecto, ¿cómo se da ese encuentro que termina decantando en Scorpia como banda? En 2018 nos juntamos con un grupo de músicas, se está gestando el proyecto de ley de músicas en los escenarios, el 30%, hicimos también campañas a favor del aborto legal, seguro y gratuito, con este grupo de músicas y músiques, y, bueno, ahí Valentina y yo nos coincidíamos de que en los festivales que habían me decía, querés tocar un bajo, esto y el otro, y empezamos a tocar juntas y yo le empecé a insistir de hacer una banda, y, bueno, fue 2020 la situación perfecta en donde era el punto tal de que, como tan desolador que decís, o arranco a full o nunca más, ¿viste?, o sea, muy extremo todo, porque era desesperante también la situación de no saber cuándo se iba a poder salir, y, bueno, por suerte decidimos por el camino del bien, que es dedicar toda nuestra energía a esto, y ahí nomás la contactamos a Rocío, y por suerte nos dijo que sí, así que ya desde el primer ensayo parecía que nos conocíamos las tres de hace mucho tiempo. Había química, digamos, que es importantísimo para gestar un sonido que, desde el vamos, por lo menos todo lo que se escucha, lo que se ve de Scorpia producido y lanzado, tiene un sonido muy profesional, ¿no?, que como que saltea la etapa más amateur o más descarnada que tiene que ver con quizá un poco menos de producción, más quizá purar un paso y sacar un material que no está del todo producido, han logrado un nivel de producción muy profesional. ¿Cómo laburan el sonido más allá de la composición? Porque pasa que vos escuchás bandas que decís, bueno, la composición está bárbara, tienen todo lo que hay que tener, pero se nota todavía ese costado amateur o que falta pulir. Ustedes tienen como muy pulido eso, son de meterse con el sonido, laburan con productores, ¿cómo le buscan la vuelta a eso para lograr ese producto final, que son los temas cuando los lanzan? A mí particularmente nunca me había pasado estar en una banda que se preocupe tanto a nivel del sonido, a nivel de siempre tratar de salir con un video, que esté bien producido, a nivel estético, todo. Pero sí, cada una va esforzándose en sacar su propio audio con su instrumento, ya laburándolo en la sala o grabándose en su casa. Y después en el estudio nuestro productor es Gaspar Venegas, entonces él es como una especie de freak del audio, ¿viste? Es un genio lo que logra, la verdad. Y también está Andy Carbonell, que es nuestro sonidista, y también es Drum Doctor cuando grabamos, y eso se ve reflejado, ¿viste? Cuando ya suena bien la bata, es difícil que lo demás... El motor camina. De buscar específicamente el tacho para cada parte de cada canción con Argonautas, pasó mucho eso, ¿viste? Y después sí, buscar el audio se busca más que nada en el estudio de grabación. Y después, esta es una pendiente todavía que deberé tachar en el futuro, espero tacharla el 30 de marzo, ahora vamos a ir sobre eso, van a tocar en Niceto. ¿Cuánto de eso lo logran llevar al vivo y cuánto relajan más en lo visceral, no? Porque no siempre uno toca en Niceto, otras veces uno tiene que ir más a la trinchera, espacios que tienen quizás un sonido un poco más underground. ¿Cómo se llevan con la cuestión de llevar ese sonido arriba del escenario? Y tratamos de que siempre sea el fiel reflejo del disco, ¿no? Bueno, obviamente que a nosotras nos gusta agarrar el auto y ir para todas las provincias que podamos. ¿Dechan recorrido? Sí, hicimos un montón de giras en tres años. Y eso se debe a que salimos a buscar a los productores y agarramos el auto y vamos, no esperamos a que nos llamen. Así que intentamos que Scorpio sea una banda federal y no quedarnos en Capital. Tratamos de tocar lo menos posible en Capital. Ahora tenemos el honor de tocar en Niceto, que es un lugar que suena increíble, pero siempre nos adaptamos con lo que haya. Cuando por sobre todo nos vamos de gira, es el backline que hay y tocamos con lo que hay y tratamos de reflejarlo. Tocamos muy poco con pista. A veces estábamos incorporando más que nada para quimera algunos sonidos de pista y eso, pero tratamos de tocar lo menos posible con pista para que no haya tanta diferencia a la hora, ¿viste? No hay millones de guitarras grabadas en los temas de Scorpio ni nada. Es que vengan y que vean esta cuestión. Son más ustedes, digamos, lo que está tocando. Que vean y que vean en vivo realmente lo más posible, lo más fiel al CD, ¿viste? O al CD. Me quedé en el tiempo. En el tiempo, claro. Sí, salió el documento. Se los cayó en la sota. Ya desapareció prácticamente, ¿viste? Volvió el vinilo, ahora están volviendo los cassettes. Sí. Raro. Qué hermoso, qué hermosa época la del cassettes. Van volviendo los formatos viejos. Sí. ¿Les gustaría sacar un vinilo en algún momento? ¿Han sacado...? Sí. No, no, no. Nos encantaría. Nos encantaría. Bueno, Quimera tiene lado A y ahora va a tener lado B. Así que Argonautas es parte de ese lado B. Estaría buenísimo tener un vinilo. Siempre nos quedamos medio con el presupuesto, ¿viste? Como somos independientes siempre nos falta por ahí cinco para el peso de todo lo que nos imaginamos y queremos que suceda, ¿viste? Pero estaría buenísimo. Y en términos de organización, ¿no? Porque uno piensa en lo que ve de una banda como Scorpia de afuera, por ejemplo, que ya las ve tocando en los grandes festivales de Argentina, que tocan en lugares importantes, que giran mucho, como decías vos recién. Y detrás de eso no hay un sello discográfico. No. En muchos casos, ¿no? ¿Cómo es llevar adelante la maquinaria, ¿no? De una banda como Scorpia, haciéndola girar por todo el país, logrando llegar a estos festivales, ¿cómo se organizan? ¿Tienen videoclips? Ahora me voy a meter con los videoclips, porque son películas los videoclips de Scorpia. Es tremendo. ¿Cómo se da esa organización interna entre ustedes tres o con quienes conforman el equipo para hacer funcionar así a Scorpia? Sí, las tres nos encargamos cada una de tocar puertas. Es así. O sea, ir contactando. Ay, tengo tal que puede llegar. Las tres nos movemos mucho por la banda y andamos, eso, comentando lo que estamos haciendo y cómo queremos llegar a la gente. Y así nos organizamos. No hay más secreto que eso, ¿viste? A veces nos escriben. Por ahí otros músicos o músicas nos dicen, ¿cómo hacen? No sé qué. No es que haya una receta. Es simplemente dedicarle a full a esto. Ir nosotras, contactar, tratar de conseguir algún contacto de alguna producción de algo, sea festival o sea también programas de radio y todo. Ahora para Argonautas hicimos un listado a nosotras, no pudimos contar esta vez con prensa, entonces nos hicimos un listado a nosotras de todas las radios que habíamos contactado, un excel enorme y empezar a mandar, a mandar. Y para lo que es los videos, por suerte tenemos unos amigos que tienen otros recursos, como fue para el sello con las motos y bueno, contactos en La Rioja, por ejemplo. Argonautas también, Argonautas tiene un... Y Argonautas también, nos filmamos en Ezeiza, que también ahí filmamos Sangre, que fue nuestro primer single. Y sí, eso sí, fueron amistades que nos han conseguido esos contactos o esos recursos, pero bueno, después lo que es monetario sale todo en nuestros tres bolsillos. Hay que, claro, esto es una inversión también. Sí, no, es una inversión segura. Las, los, y les invito a que vean los videoclips de Scorpia, vimos uno recién un pedacito, vamos a ver Argonautas cuando termine la nota, son tremendos. El sello es el que es medio post-apocalíptico, medio Mad Max, ¿no? Sí, es el de La Rioja, sí. Sí, sí, bueno, y Argonautas quizás tiene otra esencia, más road movie se me hace. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué tan importante es lo audiovisual como complemento de los sonoros para la banda, no, en estos tiempos? No, es muy importante para nosotras, por eso siempre tratamos de que salga una live station o un videoclip, lugar que hemos ido a tocar, por ejemplo, al Bolsón y nos han invitado a hacer live station. Tratamos de que siempre esté acompañado. Capaz sí, como que nos faltaría tener visuales en vivo, ¿viste? Claro. Hubo algunos vivos que lo pudimos lograr, pero fueron muy pocos. Hasta ahora siempre nos preocupamos por el sonido en vivo, que por las visuales, pero bueno, en algún momento se va a dar. Ya en el poquito tiempo de existencia que tienen, han tocado, como decíamos, en Cosquín, van a tocar en Varadero, estuvieron en otra serie de festivales a nivel federal, como decías recién. ¿Cómo se llevan con la cuestión de los festivales en términos de, pensando en esta cuestión de ponerle mucha cabeza al sonido, de que a veces en los festivales vistes entrar, apenas probar sonido y salir a la cancha, los públicos diferentes? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? ¿Cómo es el Scorpia formato festival? Por ahora va bien. Pensábamos en un primer momento de que capaz iba esto de, viste, lo rápido que es todo el armado, el salir a tocar, el que no podés probar a veces. Entonces, por suerte, si vamos con Andy, es un alivio porque él resuelve todo muy rápido, y aparte ya conoce a la mayoría de los que ya operan y están ahí, entonces, en ese sentido, ahí es un alivio, viste. Y después con la gente siempre es positivo, nunca nos pasó, no tenemos hate, viste. Nunca nos pasó, o sea, se quedan mirando, nos esperan y nos preguntan, viste. Siempre terminamos de tocar y íbamos a hablar con la gente y se quedan re sorprendidos quienes no nos conocían, de empezar a seguirnos y eso, y volver, si estamos en una provincia que podamos volver. Eso está buenísimo. Van a estar tocando ahora en la apertura del Roque Embaradero el 28 de marzo, si no me equivoco, y después tienen fecha en Niceto, como decíamos recién, junto a la Mono el 30 de marzo. ¿Cómo se preparan para esas fechas? ¿Qué expectativas tienen? ¿Van a adelantar temas nuevos de este lado B de Quimera, además de Argonautas? ¿Cómo se vienen preparando? Sí, estamos presentando temas, por ahí incluyamos alguno más, del lado B, y bien, estamos medio ahora un poco descansando, porque venimos de un año, el año pasado fue bastante, hubieron muchas fechas, estuvimos en el Luna también, abriéndole a Marmáctel. Fue un año muy intenso, así que venimos ahora de una gira, que estuvimos en el Bolsón y en Esquel, y estamos un poco descansando, vamos a retomar ahora los ensayos, y sí, vamos a armar y darlo todo por ahí, incorporar algún otro cover nuevo, y hacer la lista de los dos EP, y sí, temas nuevos vamos a sumar. Recién me comentabas que ustedes de alguna forma se van conociendo, por lo menos con Valentina, en lo que fue el laburo para que se incluya esta reglamentación para participación de bandas y solistas femeninas en festivales, y bueno, han ustedes participado en distintos festivales, así que tienen un recorrido de experiencia propia que lo respalda. ¿Cómo has visto también la implementación de eso luego de...? Porque siempre pasa que está la instancia legal, la instancia de reglamentación y la instancia de aplicación. De acuerdo. ¿Cómo van con ese tema? ¿Cómo lo han vivido ustedes, que son un trío exclusivamente compuesto por mujeres, y que han recorrido festivales a lo largo y a lo ancho del país? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Los tratos son los mismos? ¿Cómo lo vienen llevando? Para mí sigue estando muy difícil, realmente. O por ahí se termina eligiendo a bandas o a personas mainstream, y decir, bueno, acá ya cubrí el cupo. Ni hablar de todo... Bueno, estamos en un chat también de músicas de todo el país, ni hablar en otras provincias y en otros géneros que totalmente desconozco. No sé, el folclore, por ejemplo, y eso no se está respetando. Entonces siempre la lucha es de todos los días, ¿no? Para nosotros nos cuesta un montón entrar a festivales, sinceramente. Pareciera que es fácil, pero no lo es. Insistimos mucho, preguntamos y nos decían, ah, sí, este año van a entrar. Estamos todo el tiempo insistiendo para que suceda, pero no es una tarea fácil, ¿viste? Siempre está ese fantasma que dicen que las mujeres no cortan tickets, ¿viste? Entonces nosotros tratamos todo el tiempo de combatir eso. Sí, qué locura porque uno piensa quizás en, sobre todo en el último tiempo, incluso dentro del palo del rock al menos, y en el trap también, que es otro de los medios, de los géneros que se ha vuelto más mainstream, tiene referentes mujeres que han cortado montones de tickets, ¿no? Sí, totalmente, ni hablar. Ya ha quedado obsoleto como argumento ese tópico. Sí, siguen estando los mismos dinosaurios atrás, manejando los hilos, es el problema, ¿viste? Pero bueno, yo creo que también la gente va a hacer la diferencia. Hay mucha más apertura en cuanto a escuchar lo que sea. Yo vengo de una época en donde no se escuchaban casi mujeres. Total, totalmente. Entonces, cada vez va cambiando un montón eso. Así que está buenísimo y ojalá que lleguemos al tal punto de que no nos preguntemos más qué hacen una banda o por qué no hay bandas de mujeres, ¿viste? Que ya sea algo naturalizado. Naturalizado que el rock y cualquier género lo pueden hacer bandas de mujeres y de hombres por igual. Total. Salo, quería preguntarte cómo se llevan con lo que es la interacción y el uso de las redes sociales como herramienta de difusión. Recién decías que, por ejemplo, en vivo no existe el concepto del hate, que hay mucho respeto. Pero en las redes sociales suele haber otras libertades que tienen que ver con estar detrás de una pantalla. Y a veces te puede jugar en contra o a favor. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Son de mirar los comentarios? ¿Son de recibir más buena onda, más mala onda? ¿Pueden abstraerse de quien pone un comentario más de mierda? ¿Las usan como herramienta? ¿Las usan porque les gusta? ¿No les gusta usarlas, pero las tienen que usar? ¿Cómo se llevan con estas herramientas? Usamos muchísimo las redes sociales, muchísimo. Estamos a full generando contenido. Rocío capaz se encarga más de generar contenido. Y yo soy la que sube las cosas y está siempre contestando en el Instagram. Leo absolutamente todos los comentarios. Es muy loco lo que nos pasa, pero no recibimos hate realmente. O sea, no nos pasa. Lo máximo que nos han dicho es, che, no comparto este estilo de música. Sí, nos han puesto eso. No es mi estilo, no es algo que yo escucharía, capaz te ponen. Pero quiero destacar que esto es muy profesional. Quiero que, viste, como es re positivo, buenísimo. Claro, si se la crítica, bien. Genial, sí. Sí, sí, no, obvio, no buscamos gustarle a todo el mundo tampoco. Pero no nos pasa, no nos pasa decir, che, esto está mal. O sea, no. Y bueno, el día que empezamos a recibir, supongo que seremos más masivas. Claro, fama es fama. Claro, no sé, bienvenido sea también, qué sé yo. No, hay que, no, las inseguridades respecto a lo que opina uno de la gente, no. Somos muy seguras las tres de lo que hacemos, viste. Aparte tienen mucha historia en sus instrumentos también. Sí, sí, pero también hacer música y hay veces que sí, no tanto por los comentarios, pero sí desde personas que se quieren acercar, viste, a ayudarte, te quieren desestabilizar, viste. Ver tres mujeres juntas a veces cuesta, a los demás. Y nosotras siempre es como reunión, che, esto que nos parece, lo tomamos, sí, no, no. O sea, siempre hablamos todo de lo que nos pasa. O sea, obviamente que no estamos siempre las tres en sintonía porque cada una tiene su vida personal y sus cosas, pero siempre todos consensuados y decir, esto que nos están diciendo está bien, está mal, viste, como... Sí, algo que leí que han destacado varias veces en las notas que han dado es la fuerte relación grupal que han generado las tres. Sí, 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 y esto es eso, hablar todo, viste, la comunicación, antes que hacer fechas, antes que cualquier cosa. O sea, tratar de que sea así y, bueno, así, sigue estando, viste, como cualquier relación, es como una pareja de tres, viste. Un poliamor, sería. Sí, una trieja, claro. Porque la verdad que hay que hablar porque si no, viste, qué sé yo. Es difícil, si no es difícil. Sí, sí. Pensaba en lo musical, han sacado una serie de materiales ya que están respaldados, en muchos casos, por videoclip. La búsqueda musical, ¿para dónde sigue? ¿Qué vamos a ver en el lado B de Quimera? ¿Hay una continuidad? ¿Están buscando alguna otra cosa? ¿Por dónde va musicalmente hoy el futuro, digamos, de Scorpio? No, vamos a seguir fusionando estilos. Es el propósito, hay un reggae, unos targonautas, hay otra canción que es más canción fogón, viste. Hay un poco de todo. Vamos a seguir manteniendo eso, esa esencia, viste. Pero después que parará nuevas composiciones, ni idea, viste. Pero sí, seguimos siempre en la misma línea. ¿Un deseo, un anhelo para este 2024 que está arrancando para la banda? Y nos encantaría poder, o sea, no podemos dejar de lado la situación que estamos viendo como país. Para nosotros nos atraviesa un montón. Es muy difícil hacer música y hacer arte cuando se piensan comer. Es inevitable. Vamos a tratar de seguir, por supuesto, adelante, tratando de hacer los precios más accesibles que podamos. Ojalá que el arte se pueda seguir sosteniendo y resistiendo, viste. Así que nuestro mayor deseo es poder seguir tocando en vivo y produciendo música para que la gente nos conozca, en la medida que se pueda, ¿no? Ojalá, y está bueno lo que decís del contexto del país. También es importante porque, si bien es muy difícil poner plata en una entrada cuando uno tiene que pensar en morfar, también es cierto que uno se refugia muchas veces en el arte. Totalmente. Y las letras de Scorpia, aparte, tienen un contenido social importante, varias de ellas por lo menos. Así que eso también juega a favor porque creo que en estos tiempos es muy necesario. Totalmente. El arte y la música, que diga cosas aparte. Sí. Así que en ese sentido me parece que es importante que existan. Total. Más allá de cortar o no el ticket, que como decís vos, ¿no? Se van encontrando caminos para que suceda. De hecho, recién decías, el 28 de marzo tocan gratis. Tocamos gratis, sí, en el Varadero Rock, la apertura. Para toda la gente que quiera viajar un día antes o que se anda allá. Al lado del río, aparte, Varadero. Sí, hermoso. Así que es para aprovecharlo. Se van a pasar el día y disfrutan de Scorpia y, bueno, y de las bandas que también van a estar tocando ahí. ¿Te quedó algo en el tintero, Salo, para compartir? No, si nos quieren seguir en redes sociales es Scorpia.musica. Estamos en casi todas, en todas, creo. Perfecto. Entonces, ahí, a seguir a las chicas en las redes sociales. Vamos a compartir el video, el tema de Argonautas. Quienes están del otro lado en el Ether y en el streaming lo van a poder escuchar. Y quienes están en Twitch lo van a poder ver. Así que vamos a escuchar Argonautas, el último videoclip lanzado. Muchas gracias, Salo, por haber venido. No, por favor. Muchas gracias a vos y a todos. Salo Vaz, bajista de Scorpia. Bienvenidas cuando gusten. Argonautas, tanda y ya venimos con el último tramito del programa. Argonautas, tanda y ya venimos con el último tramito del programa. Argonautas, tanda y ya venimos con el último tramito del programa. Para alejar algún rastro de amor. Sale la tarde tibia. El sol ya se nos va. Flotan los panaderos Parece tan real El mundo es imperfecto, no Y eso es lo natural Con luces de colores consumen tu energía vital Sol que quema la tierra de Dios Y yo en este espefismo con voz Sobreviviendo al desierto Para dejar algún rastro de amor Debo reconocerlo, estoy metida en todo esto Y no solo un poco, estoy metida hasta el cuello Lo veo en todas partes Lo veo con claridad La depresión aumenta, se va la energía vital La vida ya no vale si no la puedes mostrar Un mundo de ilusiones, falsa realidad Virtual, la desigualdad Se suma con la ansiedad La falta de salud mental Epidemia mundial Necesito un receso Aumentan los excesos La vida en un teléfono Y como llegamos a esto Permítanme dudar Tampoco voy a escapar Pero duele ver como el mundo gira En torno a un punto Like más megas, más valopa Y nos queman la bocha Con la cabeza rota Consumiendo cualquier cosa Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a cuestionar Estamos eligiendo Vuelta y sal, no hay vuelta atrás Soy que quema la tierra de Dios Y yo en este espejismo tengo Sobreviviendo al desierto Para dejar algún rato de amor No hay vuelta atrás Subtitulado por Jnkoil